Bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy en la sección de tips de la cocinadera vamos con un nuevo tip. Bien, necesitaremos una proporción de bicarbonato de sodio, estos son 100 gramos, igual cantidad de cremor tártaro o ácido tartárico, es decir, nuevamente 100 gramos, y la mitad de esta proporción, es decir, 50 gramos de fécula de maíz, maicena, o también fécula de mandioca. Vamos a mezclar los tres ingredientes y colocarlos en un frasco que esté bien limpio y seco. Vamos a colocarle la tapa y a mezclarlo muy bien. Y por último, muy importante, lo vamos a etiquetar. Este va a ser nuestro polvo leudante libre de gluten para todo tipo de bizcochos y galletas. Espero que les haya gustado, que les sea útil y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!